Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, estamos acá con otra artista en este espacio de entrevista a artistas plásticos argentinos, con Karina Zavala-Glocker, que nos va a contar un poco acerca de su trayectoria, sus inicios, qué está haciendo ahora, qué proyectos. Así que, hola Karina, ¿cómo estás? Hola Facu, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por el espacio primero, ante todo. Bueno, la idea, como dije al principio, es ayudar a difundir el trabajo de artista. Sé que es difícil, que es algo bien remado eso, así que en la sección de Amigos del Museo Cibori estamos tratando de dar estos espacios. Me encanta. ¿Qué es la Karina Zavala-Glocker? Contanos. Bueno, te cuento un poco. Yo soy de la vieja escuela, ¿no? Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes Pediano Pueyrredón. Hice los cinco años de la carrera, me recibí de profesora nacional de pintura. Bueno, cuando terminé, sucedió que había, se estaba un poquito desarmando la Pueyrredón, así que se creó Liuna. Continué al año siguiente, creo sí, el año siguiente, si no me equivoco. Hice la licenciatura en Artes Visuales. Al mismo tiempo, mientras pulsaba la Pueyrredón, estudié en escenografía y vestuario en el Instituto de Teatro Colón, así que soy escenógrafa y vestuarista también. Eso es un poco el resumen de la carrera académica, ¿no? Después viene otra parte de formación que fue muy importante para mí, que a partir de ser escenógrafa y vestuarista, empecé a trabajar en teatro y en cine. Ah, mira, qué bueno eso. Sí, sobre todo en cine estuve trabajando durante 13 años, así que esa fue una formación muy impactante, ¿no? Para mi práctica artística y práctica también, ¿no? Con otros tiempos, otras demandas, ¿no? Otras espacialidades. Tal cual, otras atmósferas, otros colores, ¿no? Mi lenguaje, el principal de mi práctica era la pintura, ¿no? Pero bueno, yo estaba buscando instalar en otros campos, otras espacialidades, a ver qué pasaba con lo que sucedía en ese momento en el arte, ¿no? En el dos mil y pico. Y bueno, esto de incorporarme al medio, al cine, me abrió muchísimo la mirada, los sentidos, y bueno, empecé a ver cómo era toda esa preproducción hasta llegar a una escena. Y eso me encantó. Me gusta mucho el trabajo que se hace previo a la obra. Sí, sí, toda la cuestión de prepensarlo, ¿no? Todas las cuestiones técnicas y también conceptuales y estéticas, ¿no? No, sí, tal cual. Todo ese trabajo, toda esa búsqueda que se hace de historia, de referentes, ¿no? Que un poco yo lo tenía también en la pintura, ¿no? Pero acá era mucho más práctico, ¿no? Pude aplicar los dos conceptos que tenía, de la escuela, todo lo que había aprendido de historia del arte, de historia de la cultura, de filosofía, pero aplicado al cine, ¿no? De otro lugar. Sí, como es una lógica de oficio también, ¿no? Porque es un... Es un oficio. Tal artístico involucrado, pero es un oficio. Pero es un oficio, exactamente. Entonces, es otra manera de todos los saberes. Claro, tal cual. Y yo trabajé mucho en vestuario en cine, ¿no? Hablando de oficios, no me viene eso a la mente. Entonces, bueno, ahí fue como que empecé a buscar estructuras, materialidades, texturas, tramas, ¿no? Y todo eso influenció mi trabajo posterior después, que se desarrolló en instalaciones, se está desarrollando en instalaciones, en papeles, en la búsqueda de diferentes materialidades y temperaturas, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Pero también continué mi formación con otros, con clínicas, con residencias artísticas, con becas, una beca del Fondo Nacional de las Artes, que pude desarrollar en Zona Imaginaria, en San Fernando, en Villa Jardín. Que eso es un trabajo que está abierto todavía, ¿no? Que lo sigo trabajando porque tiene muchas capas, ¿no? Con muchas personas. Me gusta el trabajo interdisciplinario. Ah, eso está buenísimo. Enriquece mucho ese tipo de proyectos. Enriquece mucho, sí. Hoy en día el trabajo, entre otros campos, es imprescindible, ¿viste? Porque creo que nutre tu propia obra y también nutre todo el conjunto, ¿no? Con el que uno está trabajando. Imagino que esa es una práctica que también empezaste a implementar cuando empezaste a trabajar en cine, que tiene esta cuestión de fotografía, el director, el iluminador. Tal cual. Resultó que es un poco el fruto del intercambio, ¿no? Claro, yo ahí me di cuenta del trabajo colectivo, ¿no? Y eso es lo que quería llevar. Eso es realmente lo que yo quería hacer. Ahí me di cuenta. Yo quiero eso en el arte, el trabajo colectivo, ¿no? Que ya tenía su semilla, ya estaba como germinando ya en el 2000. Estaba muy potente toda esa idea. Bueno, y ahora estaba estallando prácticamente, ¿no es cierto? El trabajo colectivo, ¿no? No hay otra forma a veces de llevar a cabo un trabajo que no sea en forma grupal o con diferentes campos de acción, ¿no? Sí. Así que, bueno, un poco... Creo que también es porque se fue complejizando un poco todo. Entonces las miradas necesitan ser un poco más complejas y no alcanza con una sola mirada ni un solo arte, por ahí. Tal cual. Sí, uno necesita a veces para completar la mirada de un escritor o de un filósofo o tal vez también de un compañero de trabajo con mucha experiencia que te sepa mirar lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo, ¿no? Eso es fundamental también para... Es como que, bueno, las historias por ahí son más complejas y los públicos son más complejos, ¿no? Esta cuestión de por ahí saliendo de la pintura. Vemos que las series son morales, son varias historias que se entrelazan. Tal cual, son tiempos. Exactamente. Son tiempos que van y vienen, ¿viste? Eso, por ejemplo, cuando uno está leyendo un guión también, la película no se filma tal cual, una línea temporal específica. Vas y venís. Y eso también fue como que me influenció en esto de después saber cómo hago eso, cómo lo llevo yo a mi práctica, ¿no? Y de haber sido un súper aprendizaje, ¿no? De haber roto... Siempre que uno se mete en un espacio de trabajo diferente es romper y rearmar. Sí, sí, sí. Fue una deconstrucción de todo lo que yo venía haciendo, ¿no? Por eso te cuento, yo empecé a trabajar después de... Bueno, dejé un poco la pintura de lado y dije, bueno, la pintura ya en este momento no es el lenguaje con el que yo me quiero apropiar de lo que yo quiero decir, ¿no? Empecé a reflexionar y, bueno, vi un montón de materiales alrededor mío en ese campo del cine, ¿no? Y el primero que tomé, que me gustó, no sé, por afinidad, por lo que quieras, como lo quieras llamar, fue el papel de molde. Que, por un lado, el papel de molde, bueno, pero el papel de molde dentro del cine, bueno, sí, pero el papel de molde sirve como construcción para armar un vestuario completo. Eso es lo que tiene. Vos trazas líneas, trazas patrones, trazas una línea de tiempo también con eso. Además, yo tenía, había acumulado, a mí me gustan mucho las ferias americanas, me gusta mucho andar por los anticuarios, por esas zonas donde uno empieza a encontrar cosas, ¿no? Y había encontrado muchos patrones antiguos, muchos moldes antiguos. A mí me encanta todo lo que es la memorabilia de otras épocas, ¿no? Y digo, ¿y qué pasa si deconstruyo esto y armo otra cosa y lo paso a otro plano y esto es la estructura que va a armar una obra, ¿no? Y esto viene un poco a lo que hablábamos anteriormente del detrás de obra, ¿no? De cómo se va armando una obra para después salir a escena, ¿no? Y bueno, al final los papeles tomaron el escenario, son los que construyen mi obra actualmente, ¿no? Yo los intervengo con collage, con formas que están inspiradas en la naturaleza, porque uno de los ejes que atraviesa mi práctica también es la naturaleza, sobre todo la naturaleza urbana, porque yo vivo en Capital. Claro, sí. Claro. Hemos hecho de ciudad, como quien dice. Claro, tal cual. Mi hábitat es acá, es la ciudad. Voy mucho a provincia, pero vivo acá y estoy atravesada por la urbanidad. Entonces la naturaleza es la plaza, es la reserva natural, son los árboles que veo cuando camino. Y buenas que tienen la ciudad, exactamente. Claro, exactamente. Y bueno, después algunos que otros viajes que uno se hace, ¿no es cierto?, de vacaciones. Para mentirar un poco y cambiar de oxígeno. O sea, tal cual, ¿no? Y bueno, yo sí fui formando con esos papeles paneles que a su vez van construyendo instalaciones que se adaptan e intervienen en el espacio que les toca habitar, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que yo armo espacios donde la gente puede circular por medio de esos papeles, ¿no? Es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que la obra se complete con la experiencia del espectador, ¿no? A través de lo que perciba. Puede ser percibir por la mirada el papel, preguntarse por qué ese papel, qué tipo de papel, qué es lo que más me preguntan. O si escuchan algún ruido, que, ¿viste? El papel tiene un cierto ruido. Sí, 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 dependiendo de gramada. Claro, claro, que lo produce el viento o alguna o algo que está pasando por allí, ¿no? Y eso es lo interesante, que la gente se asombra. Eso a mí, la verdad, que me encanta de mi obra, ¿no? Está buenísimo. Ese tipo de instalaciones donde uno, digamos, tiene una interacción más allá de la pasividad de mirarla y tratar de encontrar ese mercado y desarmar ese rompecabezas que plantean los artistas. Está bueno porque aparte te permite como miradas, ¿no? Digamos, varias miradas. O sea, pues si vos lo transitas, lo mirás de afuera, lo mirás de adentro, lo mirás de cerca, lo mirás de lejos. Tal cual, sí. Vas encontrando cosas. Sí, que se lleven la experiencia de pasar por algo que, no sé, que uno construyó y que viene de otro lado y que, bueno, que se lleven esa experiencia sobre todo, ¿no? Sí, te involucrás un poco más también, digamos, ¿no? No, tal cual. Mirándolo de lejos, por ahí no escuchás esas sonoridades que vos decís, bueno, el viento o eso que comentabas recién, así que... Claro, pero yo a veces los invito, como estoy ahí, generalmente los invito a tocar y la gente es como aprensiva, porque ¿quién se imagina que vos los invitas a tocar una obra? A nadie. O como lo anti-obra de arte, que siempre... A lo anti. No toquen. No toquen. Bueno, acá sí, podés tocar, no hay ningún problema. Hay mucha gente que me dice, ah, ¿por qué esto lo usaba mi abuela? Entonces hay también como un recuerdo del de chicos, ¿no? Memoria sensorial. Memoria sensorial. Hay un feedback, eso es lo que también es muy interesante. Que es el tema de, bueno, yo lo asocio a muchos libros, el aroma, digamos, ¿no? El aroma también. El aroma, el libro viejo tiene otro. Bueno, yo lo primero que hago cuando abro un libro es abrirlo y percibir el aroma que tiene ese libro. Sobre todo el de, claro, el de biblioteca, ¿viste? Las bibliotecas, bueno, son otro lugar. Esa interacción, sí, total. Y los libros viejos también tienen como esa cosa, ¿no? Entre el poco y las hojas de gastar. Sí, sí, esa cosa amarillenta, ¿no? Que cómo va añejándose, ¿no? Es también una experiencia multisensorial esto de recorrerlo. Multisensorial, sí. ¿Cómo se hace el papel con la luz, las sombras, qué sé yo? La luz, la sombra, bueno, las temporalidades y las temperaturas y cómo va construyendo un lenguaje propio también, ¿no? Esa instalación, esos papeles. Y después lo que hice con los papeles, hablando de todo esto, que el eje transversal es la naturaleza también de mis temas, es que dialoguen en el medio ambiente con la tierra. Así que fui a un lugar específico también y trabajé los papeles con las rocas. Ah, mirá. Los introduje dentro de los interticios de las rocas, saqué, hice un registro fotográfico. Después los sumergí en el agua a ver qué sucedía, a ver qué pasaba. Y algo de sorprendimiento que les mandaste. Claro, los pude sacar, se secaron al sol y también tienen otra materialidad que también me interesa mucho. Perfecto. Claro, y después tengo otros autorretratos que hice con el viento, interviniendo el viento, así volando, que también me parecen muy poéticos, ¿no? Así que creo que les voy encontrando muchos lenguajes al papel, ¿no? A este papel específicamente. Sí, yo vi el material que me mandaste, bueno, para la entrevista y la verdad que me pareció reinteresante la propuesta. Sí. Ah, bueno, me alegres. No, no, y ahora que la contás, digamos, también, digamos, como ver también, aparte de la obra, ver cómo lo piensa el artista, está como súper. Sí. Y contame, sí, decime. No, no, es que yo lo considero una obra abierta, ¿no? Porque todavía es como que la estoy investigando, ahora estoy haciendo como una obra, estoy en proceso de una obra gráfica, de una serie de gráficas, a ver qué sale también, está todo en proceso, ¿no? Como te decía, me gusta mucho el proceso de la obra y lo voy registrando. Para mí eso también es obra que después se puede mostrar. Tal cual. ¿No es cierto? El proceso de lo que hace un artista me parece súper interesante, ¿no? Es que a veces... De develar. No, a veces es la parte invisible, ¿no? Uno por ahí ve la obra y por ahí poder mostrar ese recorrido está interesante. No, tal cual. Sí, me parece súper interesante. Y bueno, Karina, ¿cómo encuentra la gente tu obra? ¿Tenés Instagram, tenés página web? Sí, tengo un Instagram que es karinaglocker.arte, que ahí pueden ver mi obra, más o menos como trabajo. A su vez hay un linktree donde pueden, bueno, ver, desglosar un poco más los proyectos en los que estoy. Son dos grupos en los que estoy en este momento. Uno es Arte La Siete. Sí. Que es muy interesante, que es un grupo artístico que está conformado por artistas visuales, fotógrafas, ilustradoras, que yo también soy ilustradora. Muy bien. Bueno, las chicas que los conforman son Andrea Coco, Elena Fajbovich, Pompi Caputo, Ceci Montes, Cecilia Tángaro y, bueno, ¿quién les habla? Muy bien, sí, varios han pasado ya por acá, así que somos fans de ese grupo. De ese grupo, bueno, me alegro mucho, entonces también lo pueden encontrar en Arte La Siete, si lo quieren buscar y ver un poquito el proyecto, estaría buenísimo. Bueno, así que, ¿y algo más que quieras agregar? No, y también estoy en otro grupo, también, si me dejas agregar, dale, que es Arte Compostado, que es un grupo de, bueno, que está conformado, que es interdisciplinario, como me gusta a mí. Está conformado, como te decía, por investigadoras, docentes y artistas visuales. Sí, nosotros hacemos experiencias con el compostaje y con el arte. También tiene lugar en zona imaginaria, en este lugar donde yo hice la residencia, en Villa Jardín, ¿sí? Y, bueno, es un poco, se trata de co-crear, ¿no es cierto?, esta sensibilidad con el medio ambiente y llevar a cabo el compostaje y tener, bueno, un poquito de conciencia con respecto a los residuos, ¿no? Pero, sobre todo, reflexionar sobre el medio ambiente y cómo podemos mejorarlo entre todos, ¿no?, trabajando entre todos. Bueno, está buenísimo. Bueno, entonces ahí quedaron todos los links o usuarios de Instagram para conocer la obra de Karina. Karina, agradecerte nuevamente por haber participado en la entrevista, ¿sí? Muy lindo y muy interesante todo lo que haces, así que tengas una linda tarde. Bueno, yo te agradezco mucho y, bueno, gracias por el espacio, por cedernos, por amigos del Museo de Sibori y, bueno, estamos en contacto para lo que quieras.